Aparentemente hubo un robo de vehículo específicamente de una camioneta S10 color blanco en donde estaba al mando de una mujer, lo agarraron a la mujer tres sujetos desconocidos, uno de ellos identificado plenamente ya por la policía como Joan Carlos Encina al asilo a 19 años de edad y los otros dos serían menores. Entonces lo agarraron de sorpresa con arma de fuego en mano en el municipio de San Japuitá, en el lado brasileño, San Japuitá en este caso, en español, y se trasladaron o empezaron a huir en este caso con la mujer adentro. Fue alertado la policía militar que también empezó una persecución por una de las rutas, en este caso del lado brasileño, y abandonaron a la mujer a pocos kilómetros del municipio de San Japuitá. Luego ingresaron hacia territorio paraguayo donde también ya se acoplaron los efectivos policiales de la Policía Nacional a través del comando tripartito que también se tiene aquí en la frontera. Y empezó la persecución en busca de la camioneta que fue ubicado entrando en la villa industrial específicamente, y empezaron los tiroteos, los disparos en este caso, en contra de los ocupantes de la camioneta. Como se presumía todavía de que la mujer aún estaría dentro del vehículo, entonces los disparos fueron dirigidos hacia el neumático trasero y delantero, respectivamente, con el correr de la camioneta prácticamente desapareció la rueda trasera. Luego perdieron el control en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero, donde fueron detenidos dos personas. Repito, uno de ellos, Joao Carlos Encina da Silva, 19 años de edad, y un menor de 16 años de edad. El otro menor que presumiblemente tendría un disparo de arma de fuego, de refilón específicamente, ya que se encontró rastros de sangre en el vehículo, logró huir. Pero si le parece bien, escuchamos al comisario principal, Nelson Alderete, jefe de la comisaría segunda de Pedro Juan Caballero, que también estuvo en la persecución. Adelante. Fue alertado a través de 911 que una camioneta presumiblemente robada y adentro una mujer de rehén se dirigía hacia San Japuitán, Paraguay, como para ingresar al territorio paraguayo. Inmediatamente cubrimos la zona y en un minuto ya fuimos alertados por la comisaría de San Japuitán, que pasaron ya enfrente de la comisaría. Se dirigían hacia la ruta quinta y tuvimos una persecución con esa camioneta. Ellos fueron a chocar por un árbol y abandonaron la camioneta en el lugar y se introdujeron en una vivienda donde fueron rodeados y aprendidos los dos sospechosos. ¿Quién sabe de la víctima comisario? Hasta el momento no manejamos todavía la identidad de la víctima. Estamos en pleno procedimiento. Los dos sospechosos fueron trasladados acá en investigaciones para los procedimientos de Río Obrero. ¿Antecedentes de estos detenidos comisarios ya manejamos? Uno de ellos tiene un documento de identidad. Se trata de Joao da Silva. Justamente policía militar está colaborando con nosotros para saber si poseen antecedentes de esta persona. ¿Alguna evidencia se encontraron? No, evidencia no. Solamente la camioneta que dejaron en el lugar abandonado, chocado. O sea que un desperfecto mecánico chocó por un árbol, ¿verdad? Y mayor evidencia personal de criminalística está en el lugar. Aparentemente hay un tercero herido, ¿verdad? Porque rastro de sangre hay dentro de la camioneta. ¿Y estas dos personas que están detenidas no tienen herida? No tienen herida, no tienen herida los sospechosos aprendidos. Uno de ellos aparentemente de menor edad, comisario. No manejamos todavía, supuestamente menor, pero no posee antes documento de identidad. Más adelante, más tarde, vamos a ver exactamente la identidad de esta persona. Bueno, es lo que decía el comisario principal, Nelson Alderete, jefe de la comisaría segunda, cuya patrullera también se acopló a esta persecución y posterior balacera. ¿Se sabe cómo está la mujer? Bueno, la mujer en este momento está en la policía civil brasileña realizando la denuncia correspondiente. No tenemos todavía la identidad, ya que esto ocurrió a las 14.45 aproximadamente aquí en Pedro Juan Caballero, entre Pedro Juan Caballero y el municipio de San Japón. ¿Pero se sabe la nacionalidad de la mujer? ¿Es paraguaya allá? Es brasileña. Ah, es brasileña. Brasileña, todo ocurrió en el lado brasileño. Se originó en este caso el hecho en el lado brasileño, en donde robaron la camioneta a mano armada y empezaron a traerle como rehen a la mujer, pero por el camino lo abandonaron a la mujer. Creo que lo echaron de la camioneta, por eso que fueron llevados primeramente hasta un nosocomio de Pontapona y posteriormente trasladados hasta la policía civil para la denuncia correspondiente. El objetivo era robar la camioneta, Marcia, no se puede decir, ¿verdad? El objetivo, sí, señor, así mismo es robar la camioneta. Generalmente en estos últimos meses estamos teniendo hechos de robo de vehículos, específicamente de camionetas, aquí entre Pedro Juan Caballero y Pontapona. La mayoría de las veces ocurren en Pontapona y aparentemente son llevados en la zona de plantaciones de marihuana, específicamente para la utilización del arredo de la marihuana.